La existencia independiente y genuina del Espíritu Santo ha sido negada en diferentes épocas, así como por algunos grupos religiosos de nuestro tiempo, pero hay en la actualidad un interés creciente acerca del conocimiento del Espíritu Santo y de sus manifestaciones. Entender que es una persona verdadera y no una mera personificación del poder de Dios despertará en el creyente un deseo más profundo de relacionarse con él. Para hacerlo, nada mejor que estudiar las características personales que posee, así como investigar si en la Biblia se le asignan atributos divinos. De resultar ambas respuestas positivas, podremos afirmar con toda seguridad que el Espíritu Santo es una persona divina como lo son el Padre y el Hijo. Gracias.